... Perdón, después de esta pequeña pausa, bueno pues ya estamos de regreso y pues les comento, solamente ahorita es poner las cartas sobre la mesa, les comentaba en el segmento pasado sobre la sociedad de San Pablo. Bueno, pues esto va a colación debido a un problema muy similar, en que se levantó la denuncia hacia un sacerdote debido a amenazas y otro tipo de situaciones. Les comento, y esto va a colación con respecto a todo lo de la situación de la familia y el rechazo de las mujeres que tienen alguna relación con los sacerdotes, muchas familias no están de acuerdo, agreden a las personas, las timidan y demás, o incluso en los mismos sacerdotes, porque esto parece mentira, pero entre las mismas congregaciones los mismos sacerdotes no están de acuerdo a un cambio y es de esperar, ¿no? Hay sacerdotes muy antiguos, por así decirlo, de edad adulta, en donde no están de acuerdo a un cambio estructural puesto, imagínense, ¿no? Yo les comentaba de igualdad y equidad, de justicia y justicia, que un sacerdote desde los 12 años haya entrado al seminario con la idea de ser célibe, realmente vivir, pues, en castidad, y de repente ve a sus compañeros que se abrazan y se besan o con las religiosas o con chicas de las escuelas, o se ve, o, pues, tenga relaciones con madres de familia, ¿no?, o con personas blancas. Si choca este discurso, si choca en la vida real esta situación. Con respecto, por ejemplo, a esto, yo les comentaba, o que, por ejemplo, alguien se inscriba a una sociedad religiosa, como en este caso les comentaba, de las sociedades de San Pablo, que no está registrada ante ese BUC, y sufra algún tipo de abuso sexual, ¿no? Y de repente, cuando va a denunciarles algo que, pues, ante las autoridades, o ante las instancias pertinentes, esta asociación religiosa no está dada de alta. Entonces, chicos, yo sí les paso este tip, porque, les comentaba, no sé exactamente si la situación de los legionarios de Cristo es que realmente estén dadas de alta, como lo hayan obtenido el permiso de la Santa Sede para ser una congregación, que en este caso es lo que pasa como en algunas situaciones. Y muchas de las congregaciones están dadas de alta en su país, y de ahí hacen como casas hacia otros países, pero a veces no los dan de alta los seguidores o las personas que siguen fundando. Estas son cosas que ni siquiera se toman en cuenta, y que para arreglar este tipo de problemas legales ante la sociedad y ante, pues, todo un sistema reglamentario, y social, y civil, y legal, y jurídico, pues, esto ya parte totalmente la diferencia a una situación que, de alguna forma, muchos fundadores piensan que es crear una asociación porque Dios los llamó o Dios se los está pidiendo, que es algo, un discurso religioso persuasivo. En este aspecto, bueno, yo les comento a los chicos, pues, si se van a meter a un seminario o algo así, pues, investiguen bien qué características tienen esas asociaciones religiosas. Como las franciscanas, los desayistas, hay unas de mucho renombre, pero que a veces uno se lleva con unas sorpresas, como en este caso la Sociedad de San Pablo, que es una congregación de hace mucho tiempo, de más de 100 años de creación, pero que ante SEGOP no está registrada. Puede estar registrada a lo mejor con algún otro nombre, pero hasta donde me enteré no está. No está registrada. Estas situaciones se las comento. Solamente es poner las cartas sobre la mesa y voy a otros dos datos. Con respecto a lo que es, les comento, bueno, aquí tienen la imagen del padre Atié, tienen las imágenes del padre Atié, y tienen las imágenes del obispo argentino. ¿Ok? ¿Dónde está su nombre? Fernando Vargas Lló. Es que lo estaba confundiendo con el Papa, pero su apellido, por la dislexia que lo sufro, no es. Ajá, no quería dar un nombre que no. Es el nombre de Fernando Vargas Lló. Es el obispo argentino, que en este momento son los casos que han salido. Y bueno, pues, ni más, el padre Marcial Atié, ¿verdad? Estos son los casos a los que yo me estoy refiriendo debido a que pues he ido leyendo acerca de ellos. Y bueno, vamos a ver lo que es el sacerdocio o el matrimonio entre sacerdotes. ¿Va a cambiar la forma de regirse de la iglesia a través de la economía? Porque, les voy a comentar, el diezmo, una de las finalidades del diezmo es de que los sacerdotes hacen un voto de pobreza. Y de alguna forma hacen un servicio hacia nosotros y se entregan hacia nosotros, porque no estoy hablando entre nosotros, la comunidad católica, o ante la peligresía, ¿no? No católica, porque es el servicio al prójimo. Se despojan de todo esto, de su dinero, de su independencia, de muchas otras cosas, y no todos los dioses sanos viven de otra forma, pero los religiosos es más o menos este discurso. Ahora, la gente da diezmo para que se mantengan las iglesias. Si se abre esta puerta, y lo comento literalmente, le hago la pregunta al Papa Francisco, espero que me conteste y nos pueda contestar estas preguntas acerca, pues, con respecto al diezmo y a la economía del Vaticano, nosotros como feligreses damos diezmo, porque de alguna forma es para el sostén de todo este cuerpo personal que son los sacerdotes, porque ellos ejercen un voto de pobreza. ¿Qué va a pasar con el diezmo? La misma gente va a seguir manteniendo a los sacerdotes y a las, y no a las religiosas, bueno, en este caso a los sacerdotes, con familia y con sus familias, con sus hijos, con cual va a ser ahora la postura en cuanto a la iglesia, en cuanto, en torno a este asunto. Y lo comento porque hay veces, y me ha pasado, en que muchas veces los sacerdotes no ejercen bien su ministerio, no imparten los sacramentos como tal, o dicen que no es su territorio, o le corresponde al padre de la parroquia vecina. Y lo comento tal cual, a veces cuando ellos reciben el dinero y la limosna, mal dicho limosna, porque es como discriminatorio, el diezmo, la gente va de muchas parroquias y de muchos lados. Por ejemplo, cuando la gente va a la villa o va a la catedral, va de muchos lados y por amor al sacerdote, a Dios, dan cierta dádiva. Pero los sacerdotes ahí nos dicen, ¿sabes qué? No eres de mi parroquia, no ves nada, no te toca colaborar aquí en la parroquia de tu comunidad, porque es esporal. Entonces, ¿qué va a pasar? Los sacerdotes que tienen ya mujeres e hijos han sido mantenidos por toda la gente. En este sentido, pues hay que hacer mucho, mucho análisis, no nada más es así de que el Papa está sacando o está abriendo las puertas con todo respeto con todo respeto y con todo, pues con realmente sin afán de molestar a las autoridades eclesiásticas como es el Cardenal, como son los otros, como es el nuncio, como es el Papa mismo. Simplemente son comentarios, me hago responsable de ellos y simplemente es hacer las dudas, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a cambiar la estructura? Toda esta parte de una persona que está preguntando y que sabe de todo esto, ¿qué va a pasar con eso? ¿Se van a cancelar los diezmos? ¿Los padres van a trabajar de manera civil aparte de o van a seguir siendo o la gente también está dispuesta a seguir dando y apoyando y que no cambie nada de esta estructura, ¿no? Simplemente que se casen se va a dar toda la regularización de los sacerdotes ya casados o ¿qué pasa? Entonces, en esta situación, pues, por el momento pongo, paro ahí un poco el tema, yo da para mucho pues si pudiera hablar muchísimo tiempo sobre esto y haciendo preguntas, haciendo análisis acerca de este tema, les digo, yo me especialicé un poco en esto, pero, les comento, simplemente ahí se para, nada más es poner las cartas sobre la mesa, mi nombre es Teresa Salazar y cualquier cosa, cualquier comentario, si les gusta, no les gusta, es más, vamos haciéndolo ya real por parte de México, vamos haciendo una encuesta, yo los invito a que vean este video, si lo escuchan, sobre todo en este video, a través de YouTube, busquenme como Teresa Salazar, a través del Twitter, a través de lo que es el Facebook, de mi delegación, vida metropolitana, arroba, email.com, por favor, comenten, y vamos haciendo una encuesta, yo los invito a que digan, si están a favor, de, de, lo que es, el matrimonio, de los sacerdotes, denunci, si estoy a favor, y vamos a empezar a contabilizar, a través, para que tengamos una estadística, aquí, de México, del Distrito Federal, de, este cambio en la iglesia, y, sobre todo, les comento, ahorita nomás estamos hablando de este tema, pero para la iglesia católica, les hace falta renovar, y, remodelar, muchísimas cosas, darle el lugar, a la mujer, a la religiosa, abrirle las puertas, para que salgan, y no estén nada más en clausura, sino que realmente tengan, una participación, pues muchísimo más importante, les comento, y les comparto las palabras, de, el hermano, Víctor Beltrán, que en paz descanse, un hermano, lazayista, decía, desgraciadamente, bueno, decía, muy acertadamente, que la iglesia católica, tiene, y laico dormido, un gran gigante, que era el laico, que estaba dormido, tiene que despertar, mucha de la chama, de los sacerdotes, los hacen los laicos, y las laicas, muchas religiosas, y ellos están, en conventos, pues sosteniendo, su estilo de vida, tenemos que checarlo, o sea, es un estilo de vida, privilegiado, algunos no, algunos realmente, si viven en pobreza, les comento, el caso de la hermana, Rafaela, de la madre Teresa de Calcuta, una alumna, es una madre hindú, que se encarga, incluso creo que tiene, en Santa Fe, su orfanato, y se encarga, de los niños pobres, hacer una labor, impresionante, con ellos, por si quieren, donar ropa, y todo eso, pues vayan, vayan, les investigo bien, su domicilio, y se nos pasa, una próxima cápsula, pero, son situaciones, por lo pronto, me quedo con esto, los quiero dejar, con un video, de, de, el padre, así, déjame, checarlo aquí, bueno, su segmento, De una entrevista a los hijos del Padre Maciel, o sea, aquí podemos ver muchas irregularidades. Podemos ver que sobre todo el tiempo es el que come a la gente para que no se resuelvan los casos. Nuestro sistema de justicia, tanto que crecian, por ejemplo, cómo es posible que muchas instancias, o muchos, cuando uno se encarga un alien, no pueden hacer absolutamente nada. Y pues, ¿de qué sirven todas sus instancias? Todo lo que es tu cuerpo legal, como es el derecho canónico, esto no se contempla, o sea, no hay quien se haga responsable de esto. ¿Y cómo es posible que no se haga una solución a una problemática de esa magnitud? Imagínense ustedes casos aislados, como por ejemplo, que una mujer o una pareja o concubina de un sacerdote haya sido maltratada, pues tampoco se le va a hacer caso, como pasa en muchos casos, en la vida diaria, y así. O sea, muchas cosas de impunidad a través de la legalidad. Yo los dejo con esto. Olé. O sea, muchas cosas. O sea, nueva.